La Fiscalía de Nuevo León informó que vinculó a proceso por violación a un adolescente de 13 años que agredió sexualmente a un menor de 3 en el salón de fiestas infantiles Kidos. La educadora e influencer Ivonne Quintanilla denunció en redes sociales que su hijo había sido víctima de abuso sexual, pero el caso había sido desestimado debido a que no hubo penetración. Su video se viralizó en redes sociales, por lo que las autoridades clausularon el salón de fiestas en el que se cometió la agresión. Como seguimiento del caso, la Fiscalía anunció la mañana de este miércoles 18 de enero en su cuenta de Twitter que al adolescente se le impusieron medidas cautelares y cumplirá con un tratamiento psicológico.